Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó Pero no estuve con nadie, juro por Dios Que me tentaron muchas veces, pero no, ay, pero no Baby, confía, fía, fía, fía Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mantían, tían, tían, tían Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado Me dieron un gol y me rompieron la camisa de dolor Nos abrazamos y por eso es el dolor No andaba en nada, chica, para, por favor Ay, por favor Baby, confía, fía, fía, fía Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mantían, tían, tían, tían Te vino porque ella tropezó Justo me llamaste cuando esto se enloqueció Justo me llamaste con la bulla Sábado en la noche, todo el mundo en la calle Acaban de poner la que te gusta a ti Ya se me pega, la otra me habla Pero solamente yo pensaba en ti Baila, me dijo ven baila Por poco me enredo, cayendo su juego A tanta insistencia me tuve que ir Baila, me dijo ven baila Ven pégate rico como en Puerto Rico Y te juro que solo no vuelvo a salir Quizá fui yo El que se fue de fiesta tarde y no llegó Pero no estuve con nadie, juro por Dios Que me tentaron muchas veces, pero no Ay, pero no Baby, confía, fía, fía, fía Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mantían, tían, tían, tían Yo sé que tú te habías pensado Que yo era un descarado Baila, conmigo ven baila Yeah, 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 yeah Baila, conmigo ven baila Yeah, 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 yeah Yo como... A ver si, estaba como Enrique Y eso me va a sopar Está jodido ¿No crees? Yo, 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 yo quiero que me salva. Enrique, vamos, vamos echándose. Yo, tú, él. ¿Eh? Aceri, pa' allá. Pa' allá, pa' allá.